En lo derecho no hay curva, la pista es libre, todo sigue pa' delante Los paquetes están cortados, un 400, el gente está asegurado Famoso tren de oro, de donde viene este mandado encargado Y el respaldado, lo conforme a tres pegallos, que los motores ya están zumbando El cielo está despejado, la zona es libre, prende fuego pa' pisarnos Creo que estoy mirando, guacho, pusieron dedo, pero vamos desplegando Ya se rompieron los ciegos, van apuntando, pero no van a tumbarnos Llevamos muy buena altura, y de acá arriba se ven chiquitos, tacuaches, brujilitares Va pesado el cruce, la cruce, tiendas tardando pa' levantarte Nomás le rusaron las balas a la avioneta, pero llegaron muy tarde Y un piloto se la rifa en el aire, que no mi William Ortiz Si es Primo Regulo Ahí te va Quinón, y ahí quedó su cordido Primo Oscar Con Pacoas, en Jesús Pareja saca la cuenta, es una feria, cuánto sale en la frontera Acabo, acababa la entrega, cuesta no dale, seguro se dobletea Voy a ventar mis caballos, nunca yo me voy forjando otro gallo Pa' diga nadie, el humo me está mublando, y es que venimos en marihuana Voy a recortar la mesa, meterle churro, porque ya casi llegamos